Hola que tal, bienvenidos una vez más a un video nuevo de Entorno Simple Esta vez como pueden notar y como pueden darse cuenta fácilmente No estamos en el estudio habitual, no estamos en las oficinas Estamos en un lugar en el cual me siento como niño en juguetería ¿Dónde estamos? Estamos en las oficinas de Yee Gian Aquí, pues déjame te digo que nos acaban de prestar una cosa que... No, 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 déjame te lo enseño nada más para que veas este bebé Banshee serie 1000 Micrófono para streaming Así es, como conocemos la marca Yee Gian Se caracteriza por sus productos gamers Entonces en este caso es un bonito, bonito micrófono Que sí, lo vamos a comparar Vamos a poner al tú por tú contra nuestro querido Snowball A ver qué batalla le da Que a lo que hemos visto en sus características y en sus especificaciones técnicas Y como también es característico de Yee Gian, la relación calidad-precio es impresionante Pues vamos abriendo este pequeño, ¿no? Vamos a ver qué nos ofrece Como siempre los problemas... Esta vez no vino Navajín, perdón Lo único que tengo que decir desde el inicio, desde el inicio Es que el Snowball no viene en una caja tan protegida No, déjate eso, lo protegido que viene Sí, viene una caja de cartón La caja está preciosa Para empezar Ya para empezar es una presentación increíble Ya estarán pasando las imágenes más épicas Mientras estamos hablando y diciendo cualquier cosa Y aquí está Envuelto en una cuna de dioses Nuestro micrófono Yee Gian Banshee Serie 1000 Viene su cajita, obviamente Con sus aditamentos Aquí viene Ah, su esponjita Claro Un poquito doblada, pero Con el uso se le quita Súper útil para eliminar los ruidos Tiene su controlador de eco, micrófono, música Volumen Es que lo puedes escuchar Cierto Trae su entrada también para sus audífonos Trae entrada para bocinas Trae entrada Es entrada USB Obviamente Porque vamos a estar conectados a una computadora Transmitiendo en vivo Que bueno, más adelante veremos Con qué se puede combinar perfectamente También de la misma marca El cable es micro USB Así que no vas a tener complicaciones Para conseguir todo tu cable Pues si es que lo llegas a perder De un lado al otro Pero con este estuche, por favor Si lo pierdes, este es cuido tuyo No nos la complica Trae su cable auxiliar también Así que vamos A la mirada épica De este micrófono ¡Suscríbete al canal! Como lo pudieron notar Es un micrófono realmente precioso Su tamaño es muy práctico Puede estar en cualquier parte Que tú lo quieras poner Y se va a ver Espléndido al lado de tu computadora Ahora vamos a pasar a lo interesante también Lo que había dicho al principio Esta batalla Esta comparación Para que vean que Vale muchísimo La pena Mira en este preciso momento ¿Cuál va a ser la voz épica ¿Cuál va a ser la voz épica? De Abraham Acedez Y yo por ahí molestándolo Bueno aquí estamos grabando El audio de este micrófono Que la verdad Me agrada bastante Sobre todo para la cuestión A la que es ¿No? El streaming Aquí tiene varios controladores El cual yo por ejemplo Si aumento el de eco Se empezará a escuchar algo así No sé si se esté reflejando en el audio En los audífonos Se escucha como si estuviera en una iglesia Vamos a reducirlo a cero Para escucharnos más nítidos Tenemos también el control de distancia Si yo lo disminuyo Si yo lo aumento Me empieza a escuchar más Ahí está todo lo que da Si lo disminuyo Prácticamente tengo que estar pegado al micrófono Para escucharme Lo voy a dejar a la mitad Más o menos Esa es una buena distancia Ya controlaré los volúmenes Y al último El control de música Que está hasta arriba Que bueno Está como les dijimos Es un micrófono bastante rápido Y vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la comparación Y vemos la relación Precio-calidad Entorno simple Soluciones simples Bueno aquí ya estoy en las pruebas Del Snowball Aquí podemos comparar el sonido Yo realmente en este momento No lo estoy escuchando como tal Voy a verlo ya en la prueba Cómo se refleja Cómo se escucha Y ya ustedes podrán sacar Sus conclusiones La verdad que los dos Son micrófonos muy buenos Claro que los dos Tienen propósitos distintos Este es un poco más profesional Hay que tener muy en cuenta eso Esto es nada más Para que vean Qué tanto se acerca La calidad que nos da El Banshee Serie 1000 Que la verdad Al escucharlo Me gustó Bastante Para el tipo de micrófono que es Hay que recordar eso Y pues bueno Entorno simple Soluciones simples Como lo hizo Thor En la película De Endgame Puedes amenazar A ese niño Que se la pasa Diciéndote cosas En Fortnite Y te va a escuchar Clarito Exactamente Y tal vez hasta Te tenga miedo No se va a perder Ningún insulto No te preocupes Te lo garantizamos Voy a decir Yo soy el dios del trueno Y bueno esto fue todo En el video de hoy Como siempre les decimos Saquen sus conclusiones La verdad A mi me encanta Me encanta la marca Ya lo saben Nos encanta la marca Algo que quieres agregar Ulises Este micrófono a mi la verdad Me gusta mucho En comparación Con otro Que tenemos en la oficina Por el diseño Delgado Es más práctico Más estético Y la verdad Lo puedes poner en más lugares Sin la preocupación De que se te vaya de frente O que vaya a rodar por la mesa No es de que me haya pasado Con otros micrófonos Y no le quiere decir A mi compañero Claro que no Muy bien Muy bien Quitemos ese Ese comentario Estuvo de más Recordemos No pasó nada No pasó nada No te preocupes Ahora sí Retomando Recordemos Que es un micrófono Diseñado Para el streaming Pues no queda más que decir Que gracias a Yayan Por esta invitación Es un micrófono Muy bonito Práctico Claramente Como les decimos Con cualquiera De los otros productos Lo pueden adquirir Con nosotros No olviden Seguirnos En todas nuestras Redes sociales Y traeremos Próximamente Más productos De la marca Un micrófono simple Como nosotros Entorno simple Es simple Un micrófono civil Dijo Un micrófono Un micrófono